Música Me lleva la atención uno, porque la animación está bien hecha Es muy ad hoc el estilo, ¿no? Totalmente... Es que es campy, o sea, no es campy, pero son líneas muy, muy, muy limpias No trata de emular que ha sido uno de los problemas de DC Animated ¿Cuántos se tardaron en salirse del estilo de Team Save? Uy, está como 15 años Y después fue de, tenemos que volverlo a retomar porque no nos funcionó el anime Que a mí me gustaba en particular en Young Justice, por ejemplo, funcionaba muy padre Pero no era tan anime Era... El anime era el de Teen Titans Tienes razón Era Merimanga, por decirlo de alguna manera Exactamente A mí no me molesta, por ejemplo, la película de animado de Wonder Woman No me molesta El Tron of Atlantis no me molesta War no me molesta La que me hace ruido es Flashpoint ¿War? Flashpoint es la que me hace ruido Ok Estoy hablando no de historia Ajá, porque ya es... Estilo visual completamente Estilo visual La que sí me hace ruido es la de Flashpoint Ok Porque no es el estilo de Bruce Timm Y no es la Merimanga No es la Merimanga Ok Y tampoco es el Anikiri No, no hay Anikiri Anikiri de los niños Que se te provoca harakiri, ¿no? Porque está bien... Sí Que fíjate que para el producto que es De Teen Titans Era buena caricatura ¿Por qué? Porque con todo el que sale de los chiles Y visto ese rollo No dejaba de tratar a los niños como seres inteligentes Ajá Titans Go Hasta los niños dicen Esto está muy estúpido Ajá Ahora que retomando lo que es el estilo de animación Estamos hablando de Batman Return of the Dead Crusader Me agrada porque No es que el estilo sea Merimanga No es que sea Kiddy No es que sea Tim Es el estilo de dibujo Tratando de copiar la representación física de la serie de los sesentas Que ojo Son tres temporadas nada más Porque también la gente Como Top Cat Que atendemos No, es que Top Cat No, o sea que te pasaban Los mismos nueve episodios Son seis episodios Y te los pasaban una vez Te los pasaban diario Entonces en tres semanas ya estabas viendo el episodio que te perdiste Y por lo chido de Top Cat era que era tan chida Que la podías ver veinte veces Y te seguías muriendo de la risa con esos Es de cuando se hacían buenas adaptaciones Y buenos doblajes Recordemos eso Pero bueno De hecho el doblaje es el éxito Esa caricatura en inglés Y por eso se compró la franquicia Y por eso en México se han hecho dos películas de Don Gato Que no han salido en Estados Unidos No, se han salido en Estados Unidos Pero allá se estrenan mucho después Es producto derivativo Porque nosotros tenemos ya Pues casi casi nos los vendieron De que quieren la licencia ¿Lleves todo? Aquí no vendió esta madre ¿Para qué lo queremos? Oye Retomando eso Bueno Tenemos lo que son los estilos Pero también es el hecho de que son bien padres Tener muchas interpretaciones Nos viene el ego Batman Tuvimos el retorno de The Crusader Que son básicamente tres episodios estructurados Como una película Son tres Tres aventuras dentro de la macro Ellos mismos Se dan la oportunidad De criticar Por ejemplo El estilo Grim and Gritty Cuando el mismo Batman de Adam West Se vuelve Grim and Gritty Hacen un comentario al respecto Que es bien padre A mí lo que me llama la atención Es como le faltan al respeto A... A la diversidad de los actores Que participaron como villanos Porque hay una escena En el spoiler de hablar En donde Golpean por la espalda A Batman Y justamente Está peleando con Catwoman Y ve la representación De Mary Weather De Julie Newmark Y de Arthur Kidd O sea Y no era que estuvieran las tres Sino que Estaba viendo triple Por el golpe Entonces digo Que bonito Ahora Mi problema No sé ¿Tú qué opinas? Mi problema radica en Odiamos y ranteamos Contra el Snyder Pero Qué chida está La de Return of the K Crusader ¿Cuál es tu opinión Con respecto Al Batman de los 60's Y A la de Al Snyder ¿Cuál se acerca más A lo que realmente Está pidiendo la banda? Es que eso es sensacional El mismo Grant Morrison Lo puso Cuando hizo su run De Batman Es que todas las versiones Son compatibles Todas las versiones Son validas Es lo que a muchos No les queda claro Pero ahorita tú Lo que decías Ahora Ahorita tú lo que mencionabas Es de que bueno O sea De repente a muchos Les gusta Otros no Va a llegar un punto En el cual las versiones Infantiles Porque tienes Lego Batman Tiene el Return of the K Crusader Tienes de ¿Cómo se llama La serie animada? La de Batman La que está Ah La de Que está contra Los robots gigantes Batman Unlimited Batman Unlimited La de Mechas Contra Monsters Dura una hora La película Y Palomeras Está la Cingada Intrascendente Como ella sola Ese es el problema Pero vale la pena No pero lo curioso Es que el problema La animación No es mala Es fea Ok Y me queda muy claro Que es Estas tres películas Porque son tres películas De Batman Unlimited Son para vender juguetes Viene diciembre Juguetes Juguete Y el DVD Viene adicional Exactamente De hecho Pero por ejemplo Eso no está para nada Peleado con el Cuando Nolan llega Y hace su universo De Batman Todos Que bueno Porque finalmente Se hace algo oscuro Pues no quedan muy felices Con el otro Cuando pasó con Burton Y Burton en realidad No es tan oscuro O sea Después No el estilo es gótico Exactamente No y el estilo es Burton O sea es Burton Pero adaptándose a Batman Exactamente A mi hay algo que me causa No problema Porque al final del día Ya se puede decir Que son sus desléxicos Y poco capacitados cerebros Para analizar las cosas ¿No? Empe Si Lo vemos con Superman Dejame ahorita Tres segundos Lo que es De Return of the King Sader Que realmente es muy recomendable Te ríes mucho Te burlas De Adam West Y de Bourke Ball Cuando sale el anti-batirrepelente De De gas ¿No? Si de gas Si que era una referencia Al batirrepelente de tiburones Pero es el anti-batirrepelente Exactamente Y lo usa Robin Exactamente Y ves la baticueva Y ves el reactor nuclear Y ves de hecho el proceso De los batons Cuando se van cambiando Lo ves Hay un cuete en la baticueva Para irse al espacio Porque eso es una herramienta más En la lucha contra el crimen O sea güey La máscara del casco de Batman Trae Cuernitos Por amor de Dios Está genial O sea realmente La película como homage Y como un buen recuerdo A lo que era La serie de los 60 Es un mosque Es un mosque Porque realmente Es campi Es absurda Es estúpida No estúpida De la manera peyorativa Sino es Cae en el teatro De lo absurdo En el de que yo sé Que esto es una animación Es pitorreo Y te voy a hacer ver A ti audiencia Que yo sé Que esto es una animación Y me voy a divertir Haciéndola Además tengo una actriz Adam West no da pa' más Si no Bud Ward No da pa' más Julie Newmark si Porque ella si era actriz Consumida y consumada Previo a la serie de televisión Y después de la serie de Batman Teatro Broadway Impresionante la carrera De Jim Newmark Danza Guarado Como está Este Pero Mi problema radica en Es que está muy campi Es que está muy estúpido Es que hay que chistes tan malos Snyder es muy oscuro Que es lo que pasaba Cuando pedías tú al Superman Original Que haremos al Superman El Superman original no volaba No tenía ninguna visión Ningún poder Mataba Mataba Y lo más que hacía Era que le rebotaba Eso sí Las balas siempre le han rebotado Y no volaba Exactamente Saltaba nada más Y recordemos que incluso En las películas era eso O sea cuando llega Podrán discutir lo que quieran Pero finalmente Cuando llega la interpreción Con Riggs Ok El eslogan de la película era Creerás que un hombre puede volar Pero eso no pasa hasta con Snyder Porque él tiene Ya con el juego de tecnología Los arneses y lo que sea Donde efectivamente Tienes una sensación De que pasa eso Antes en la serie de televisión Si te acuerdas Tenía un trampolín Y entraba por la ventana Por la ventana De hecho sí Y de hecho entraba rompiendo Las paredes de un icel O el 30 play Y se hacía así Como que wey O sea hasta sabía Que hubo un incidente En el cual le dispararon Recordemos Un niño le disparó Sí Malditos mocosos violentos No Lo que pasa es Que es cuando los papás No son suficientemente inteligentes Porque ni ellos se la creen O sea no entienden la diferencia Ficción Mi niño Esto no lo hagas Esto es ficción Ajá Y el señor es un actor Por no romperles la ilusión Y esos pobres corazoncitos Por eso también los niños Se aventaban Los chavitos de mi generación Con la toalla en la espalda Y eso también por culpa del santo O sea era Era Conjunto Porque no les decían Esto es ficción wey O sea no le enseñes a la gente Pero es que puedes esperar De un wey Que llora Y rantea Por sus cuantitos Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre el Batman De Kanefield De Finger Kane, King y Finger? Los años de Dick Sprank Los años de Moldov Los años de Adams Y Ron, Indy y Adams Aparo Breakthrough Y Playa De los 2000 ¿Cuál es la diferencia? Básicamente El juego de interpretación Que es cada vez Hay unos que lo hacen Más oscuros Eso lo mencionamos Por ejemplo La época de los 70's Es genial Porque era la onda Más noir O sea ese Batman Si era de historias Incluso psicológicamente Más fuertes Y de repente No, el oscurantismo La época más seria No empieza con Miller O sea pónganse a leer 20 años más atrás Y ahí lo tienen De hecho De hecho La verdadera etapa oscura De Batman Comienza en los 70's A principios de los 70's Con Neil y Adam Exacto Cuando es el regreso De Oh el hombre murciado Y está bien escrito No hablaban mucho español Pero es cuando La capa no era Por ejemplo La capa no era tan larga Cuando todo el que la hacía Neil y la dance La capa le llegaba A los tobillos No Le llegaba A la mitad de la pantarrella Era como de Superboy Una cosa así Como la de Superman Le llegaba a las rodillas Ok, ok La de Robin Le llegaba bajito De la nalga O sea Las capas no eran tan largas Es la culpa De las grandes capas Las tiene McFarlane McFarlane en año 2 Porque de hecho Los dibujos de Alan Davis En Year 1 No son tan Son largas Pero no tocan El piso No a razón Las de McFarlane Llegan de aquí Hasta la pared Enfrente Y se regresan Le dan tres vueltas Y brincan Hacen todo Ahí es donde Empiezan a hacer Las capas más largas Que ojo Porque son muy Imprácticas De hecho Aquí traigo Mi capa Bueno No la voy a cegar Pero por ejemplo Cuando estás caminando Tú lo ves En Países Árabes Por ejemplo La capa es precisamente Guay Se te va a atorar Con el caballo O sea No debes de entrar A la cara Por ejemplo Por ejemplo Las túnicas Son arrastra el tobillo Exactamente Las gabardinas En la guerra civil No son como Te las pintan En los cómics Que llegaban y arrastraban O sea Eran igual A media pantarrella Porque era lo práctico Para eso Traías botas Para que no No se sientan Las botas Y hasta donde Te llegaba la protección Y hasta donde las botan Este Adelgazando las botas Perdón Pero El punto de todo esto es Esas historias Son más Spillers psicológicos Son más Tienen más punch En realidad Por ejemplo Hace unas semanas Traía yo El Batman Greatest Stories Y Ves las referencias En el dibujo de Adams En el dibujo del Comparable Y Pocas veces Nunca has igualado Y nunca has superado Jim Apparo Que para mi Después De Greg Powell Es el Es más Yo lo pondría arriba Del Greg Powell Para mi El mejor El mejor dibujo de Batman Arriba de Neil Adams Es que tenía Y creo que con esto Ya casi cerramos Una de las cosas Más características Cada dibujante Le pone un estilo Por ejemplo McFarlane con Spiderman Las calarañas Y las posiciones Exactamente Pero por ejemplo Es algo bien bien padre De Jim Apparo Las manos de Batman Las manos La cara Con toda la máscara No le ponía las mega expresiones Porque de hecho Es algo que por ejemplo Greg Powell Le ponía mucha expresión En la máscara Apparo no Y con todo y eso Eran Imponente Era Royal Regal Entraba Batman Y no era así Mega musculoso De mega ring Marcado obviamente Como eran los opereros De los ochentos De finales de los ochentas Toda esa década Y era un Batman Que imponía Y el miedo Que le tenían Los villanos Era por lo que podía hacer No Dando nada más Por como se veía Por eso El linker que hago yo Sobre las manos De Aparo Que eran manos grandes Y por ejemplo La de Ten Nights of the Beast Por eso es impresionante La historia Porque ves que La KG Beast Era alguien tan cabrón Que aparte Era capaz de sacrificar Esa parte Porque era el único Que se le ponía a la par Con Batman De hecho ¿Dónde lo ganó? No le ganó Lo tuvo que Exactamente Pero de KG Beast En aquel entonces Cuando era Antes de que se rebajara Ser el villano de relleno Que te matan En la primera escena De Suicide Squad Se corta la mano Y dice Soy tan cabrón Que hasta con eso Sin eso Soy capaz de derrotarte Y Lo hizo Exacto Entonces a mí Yo honestamente Vean Batman Return of the KG Es impresionantemente Divertida Palomera Pitorrera Porque se pitorrea De las situaciones El mega desayuno O sea Tiene una cantidad De situaciones Sale la tía Harry Sale Sale El Shakespeare O sea Sale todo A ver Ustedes dos Encuérense Oye Quítese el uniforme Pero eso no es el uniforme Y ropa No importa Encuérate Porque no estás fit O sea Realmente Es una gran Yo creo que es una gran Sátira Crítica Burla A la percepción De los fans Con respecto A lo que debe ser Batman Y mucho respeto A la ridícula Serie Camp De los presentes De Batman Exacto Pero eran Tiempos mejores Y el que les guste Esa no implica Que no les pueda gustar Todas las versiones Que ha habido Al contrario Yo creo que esa les sirve Para apoyar Porque les gusta Cualquier otra versión De Batman Exactamente ¿Por qué? Porque tiene elementos D O porque es Diametralmente opuesto A lo que es esa serie Pero Eso no Neta Le paro de pie Y le aplaudo Esta es la recomendación Behind the Mix En exclusiva Para nuestros productores Algún día les llegará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!